Sí, como hacemos todos los años, el sábado por la mañana hicimos la formación a las 8 y 30 horas con el izamiento de la bandera. No hicimos chocolate esta vez porque, bueno, estábamos muy jugados con los tiempos con los otros eventos, fuimos al acto de la municipalidad y de ahí nos desplazamos hacia Washington, que nos invitaron al acto de ellos y al desfile de ellos. ¿Estuvieron aquí en el cuartel todo el cuerpo activo? Una gran parte y principalmente los aspirantes fueron los que asistieron y con los que nos fuimos a Washington. El cuerpo de aspirantes, son alrededor de 30 chicos, viajamos al desfile. Bien, hubo un desfile con un acto protocolar en Washington también, como cada año. Sí, sí, muy lindo acto, nos recibieron muy bien. Todos los años nos invitan, pero bueno, por ahí se nos complica porque se junta con el acto de acá y muy lindo evento. Bueno, aparte de estos actos de los cuales han sido partícipes, también tengo entendido que la escuelita ha viajado, ¿ha tenido alguna actividad? Sí, ellos siempre están en actividades, están en contacto con los otros chicos, están participando de reuniones en la regional para afianzar conocimientos, unificar y darle participación a los pequeños que son los semilleros nuestros. ¿Cómo viene la actividad para el 2 de junio? Un hecho tan importante como es el día y cumpleaños de bomberos. Sí, venimos con una organización bastante movida, una semana vamos a tener con mucha actividad. El día domingo 2 de junio realizamos el acto de la mañana, formación a las 8.30, después el acto protocolar a las 10, como a las 9 más o menos tenemos el chocolate. Estamos por estipular bien los horarios, pero se hace todo el evento durante el domingo a la mañana. ¿Eso va a ser aquí en el cuartel, Vanina? Sí, sí, se hace todo acá en esta institución, ya que ahora contamos con todo el espacio suficiente, hacemos todo el evento acá. ¿Habrá posibilidad, generalmente las 8 son a ver la sirena, por ahora no hay nada de esto, ¿no? No, no, y la vamos a extrañar mucho, no, este año no vamos a tener sirena, hasta, bueno, va a haber la posibilidad de que se pueda resolver ese tema. Es decir, 8 y media va a ser el acto, 9 horas va a ser el chocolate habitual y después a las 10, ¿hay alguna actividad especial? Sí, tenemos el acto protocolar, donde hay entrega de medallas, estrellas por antigüedad, los chicos que han terminado las capacitaciones reciben sus certificados y los chicos de primer nivel hacen el juramento bombero. ¿Y después va a haber algún almuerzo así o no? No, la cena de bombero la tenemos el viernes a la noche. Ah, perfecto, el día anterior, digamos. Claro, sí, vamos a celebrarlo antes con la cena para el cuerpo activo y los aspirantes, bueno, la gente de comisión. Y el día domingo nos finalizaría con el cierre del acto protocolar. Vanina, por último, bueno, ¿cómo se viene trabajando desde el cuerpo activo con toda la gente que está trabajando? No, bien, venimos con capacitaciones, venimos con muchas actividades, por ahí la gente no sabe por el hecho de que no hay sirena o por ahí no se van enterando, pero sí, tenemos bastante movidito los fines de semana o por ahí los días de semana. Y bueno, nosotros capacitando, instrucción a la población, estamos programando junto con la municipalidad, una capacitación para la parte deportiva, bueno, estamos en esa organización que se va a realizar ahora en junio, así que bueno, venimos bastante activos. ¿Esta actividad tiene que ver con primeros auxilios? Sí, primeros auxilios, RCP, o sea, la primera respuesta, vamos a capacitar como para que vayan trabajando hasta que llegue el personal de salud o los bomberos. ¿A qué fecha más o menos tienen previsto esta capacitación? El 19 de junio sería, hasta el momento. Y ahí se va a invitar, bueno, seguramente a todas las instituciones deportivas. Sí, se está encargando Mauricio del Barracín de esa organización, nosotros seríamos los que capacitaríamos acá en esta institución y bueno, ahí las invitaciones y la organización se encarga Mauricio.